Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada? Pues hasta ahora desde luego se está desarrollando con toda normalidad. No hemos tenido ningún tipo de problema, excepto que las cabinas han tardado un poquito en ponerle, en preparar todos los votos. Y se ha tenido que abrir el colegio, nada, 10 minutos más tarde. Pero eso ha sido lo único. Seguramente no ha habido tampoco ningún, no se ha hecho ningún, no ha habido inconveniente por eso. Lo hemos comprendido que era cuestión de unos momentos. Lo digo porque algunas personas sí que han tenido que esperar un ratillo, 10, 15 minutos a que se abrieran todas las mesas. ¿Y cuáles son las expectativas para esta noche? ¿Sigues siendo optimista o cómo lo ves? Hay que ser optimista, claro que estoy optimista. Bueno, las expectativas siempre, durante toda la campaña, han sido buenas, pero el resultado está en manos de la gente del pueblo. Optimistas sí que somos. Hasta ahora la participación está siendo bastante alta, por lo que se ve el colegio está lleno de gente, ¿no? Sí, el colegio está totalmente, ahora mismo muy lleno. Es verdad que es ahora el punto clave, ¿no? Es una hora intermedia hasta la hora de comer. Y a ver si sigue la gente viniendo con tanta afluencia. Esperemos a ver esta tarde porque da un poco de lluvia. Bueno, pues ya solo queda esperar los resultados. ¿A qué hora esperas conocer un poco cómo queda la cosa? Pues eso no se sabe, pero vamos, estas votaciones no son muy... el recuento no va a ser muy largo. Y, bueno, la verdad es que hoy lo más importante es celebrar un día de fiesta. Un día de... bueno, yo para mí un día de fiesta porque las fiestas de la democracia hay que celebrarlas. Es un día totalmente festivo y a esperar los resultados. ¡Haya suerte! Gracias. Gracias.